¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaroar, mi nombre es Giancarlos para los que no me conocen bienvenidos a la galería número 10 de dibujos de este canal de Icaroar para los que no conocen a mi hermano se los presento, él tiene también su propio canal en YouTube ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a Icaroar, me presento yo soy Marlon del canal de Gameplays Aaron Juega, quería darle las gracias a todos aquellos que me están apoyando en mi canal ya somos más de 1200 seguidores, también quería hacerles la invitación a todos aquellos que quieran suscribirse, en la parte de abajo mi hermano les estará dejando el link para que vayan a mi canal y vean algunos de los videos y si les gusta pues como les digo se suscriban La verdad estaba un poco atrasado con los dibujos de la semana pasada ya que la semana pasada pues no pude subir galería de dibujos, bueno pero ya esta semana vamos a retomar un poco esto y estaré subiendo varios de los dibujos que me han enviado a lo largo de estas dos semanas tanto como en mi Facebook como en mi Instagram ¿Qué tal le ha parecido los dibujos que me han enviado? Yo veo la verdad dibujos muy buenos, otros demasiado buenos y quiero como valorar mucho todos esos dibujantes que comienzan con un proceso y van mejorando, van mejorando porque me acuerdo de muchos suscriptores no puedo decir nombres porque bueno me quedaría acá todo el día pero que comienzan enviando unos dibujos que son buenos y ya al día de hoy son muy buenos han tenido muy buena reiteración en sus dibujos y bueno cada día son mejores Para los que no sepan mi hermano me colabora mucho con la edición de videos yo la verdad no es que sea muy bueno con este tema de la tecnología él es el que siempre me está ayudando con la edición de todos los videos tanto de Icaroar, tanto de Icaroar 2.0 bueno yo también le ayudo en sus gameplays si claro claro osea cuando yo hay veces no se como pasar un gameplay muchas veces mi hermano me ayuda en especial los de Five Nights at Freddy's es mas inclusive yo quiero en esta galería numero 10 invitar a Giancarlo a mi hermano a hacer un gameplay juntos de Five Nights at Freddy's pues es como el videojuego favorito del canal ¿no? de Icaroar e inclusive de Aaron juega claro yo puedo aceptar su reto y vamos a estar haciéndolo entonces muy pronto ese gameplay que pues estamos aquí promocionando pronto va a estar entonces en el canal de Aaron juega ya saben en la descripción de este video voy a estarles dejando el link del canal de mi hermano no olviden agregarme mis redes sociales en Facebook aparezco como Icaro Royabajart en Instagram igual Icaro Royabajart en la descripción de este video también les voy a estar dejando el link para que ingresen a mis redes sociales y para los que deseen también salir en las siguientes galerías de dibujos me pueden etiquetar en sus dibujos, en sus fotos simplemente es lo único que hay que hacer o enviármelas y ya con eso podrán salir en mis siguientes galerías de dibujos si es primera vez que ves uno de mis videos me gustaría que te suscribieras a este canal para que estés pendiente de todos los videos que subo a diario de todo el contenido que subo a diario ya saben en la descripción de este video voy a estarles dejando los links de mis redes sociales y el link del canal de mi hermano para los que deseen apoyarlo no siendo más me despido, nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego